Salud mi querido, que estreno Salud doctor Otra vez sobre usted, otra vez Salud por ellos aunque mal paguen doctor Ah caray como estuvo eso, a ver cuénteme No, 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 no Me acuerdo porque hay una película que se llama así Y hay una canción de Pedrito Infante que se llama así Cuéntenos, cuéntenos Pues andamos bien doctor La mano nos está yendo tan mal Que digamos, con la mano no les está yendo tan mal No, Manuela está funcionando como debe Sopas, en serio Mira esta suavecita esta ahorita Yo una vez voy a contar, bueno vamos a presentar Y ahorita le comento esta historia Esa triste historia Como diría Alex Lora, el gran filósofo Ayer pensé que decías que como diría Silvia Esta Silvia Pinal Este gran filósofo, escritor Poeta, literato Cantautor mexicano Alex Lora Ay como lo adorné, pero bueno Este, las piedras perdón nos encuentran Y tú y yo Y tú y yo nos habremos de encontrar Nos vamos a encontrar para grabar aquí en la tabla del gamer Doctor Caballero, sale pues Y pues aquí, iniciamos Bienvenidos a la tabla del gamer Comenzamos A ver A ver si, como le ha estado yendo En estas últimas épocas Cuéntenos Muy bien doctor, mucho calor que hace en la ciudad Bueno, luego se pone loco En las mañanas hace Algo de frijolito Ajá Pero ya este ¿Qué está haciendo usted? Pues esta cosa no funciona No sé que le hice Pero ya en las tardes ya empieza a hacer calor Sí, la verdad es que en las mañanas está muy fresco todo En la mañana está muy cálido todo No, no A mediodía está muy cálido hasta las cuatro Y otra vez como eso de las seis, siete Se siente otra vez muy fresco Y eso provoca que pues uno Llega a enfermarse, ¿no? Sí, doctor La gente así está Sí, el chile ya no quiero Ya no quiero vivir así Me voy a cambiar de ciudad A ver, me iba a contar algo doctor Antes de hacer la pausa para el intro Ya no quiero, o sea, nada Ya no quiero contar nada Ya no, ya no, doctor Me siento Me siento agredido físicamente Física y verbalmente por usted ¿Por qué por mi doctor? Porque este ¿Le digo diva? No, exactamente también Eso siempre se lo digo doctor Se pone bien diva usted Pues si ya sabe cómo soy ¿Para qué me invita a grabar? Pues usted me invitó a mí, doctor Eso Uh, la resu... Ah, ah, me le... ¿Dónde estamos grabando? Ahí Ahí, ahí no Y ahorita... No, espero que no quiera Algo estoy poniendo mal Pero no sé qué Pero bueno, eh... Yo le comentaba que hace tiempo ¿De qué, de quién es? ¿De quién empezó la pausa? Ah, ya no, ya no Es que me comentaron Estábamos hablando de unos primos El amigo de un... ¿Cómo es? El primo de un amigo Estábamos comentando que Pues tenía su novia ¿No? Y este chavo... Bueno, yo todavía estaba... Morrón No sé cuantos años Podría decirle yo Pero tenía como... Ya, ya, ya... Ya la mayoría de edad Y este... Y este... Y resulta que el chavo este... Eh... Me comentó que... La otra persona ya tenía... Pareja Ajá Y que una vez... Eh... Entró... Ajá... Entró al... Al... Sí... Y que lo encontró ahí haciendo su... Eh... Con Manuela... Pues... ¿Quién le contó tal cosa, doctor? Este... Seguramente me ayudó No... Ajá... 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 A ver... ¿Qué le anda contando? Pues más... Hasta ahorita yo no sabía que se conocían ustedes dos... Hasta ahorita que me acaba de mencionar... ¿Quién, quién, doctor? ¿Quién? A ver... Este... No puedo decir nombres... Digan nombres... Digan nombres... Digan nombres... No puedo decir nombres... Porque... Por varias razones, no? Queremos nombres, doctor! Aquí... Así como me enclechó la vez pasada en el... Eh... Un tipo de... Si llamaba... Panatolín... 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 Si, si se llamaba... Y el otro era... Este... Rufus... O Rufus... Vamos a poner Rufus, ¿no? Este... Ese nombre... Entonces... Dice este Panatolín... Que... Pues el Rufus ya tenía a su pareja, su novio todavía bonito... Ajá... y que este cuate le comentaba, sí que la chava le envidiaba porque la chava estaba bien guapa, ¿no? y dice, ¿cómo es posible que un... ah bueno, la historia fue así de que me comentó que él iba al baño y que el otro cuate se estaba bañando, pero este cuate no se dio cuenta que se estaba bañando y cuando entró, pues lo vio con Manuela y que lo criticó y lo agarró de bajada y sí lo hizo en público así, man, ¿cómo ven este cañón? que se estaba haciendo Manuela deteniendo viejas y yo me quedé pensando y cabilando y cabilando, ¿no? este... ¿hasta qué punto es normal? eh... auto... complacerse sin que se vea de una manera negativa como lo hiciste un individuo yo digo que es algo natural yo digo que exactamente, yo digo que tengas o no pareja eso es independiente, las mismas mujeres lo hacen el que tú te brindes esa satisfacción personal una frase que oí de una maestra que me daba educación sexual si no sabes darte placer tú ¿cómo quieres que alguien más te dé placer? eso es válido, o sea, es correcto pero también no es necesario, hay muchas de las veces que no es necesario no, digo que no sea necesario no, hay gente que tiene su pareja y no lo necesita hacer hay gente que tiene su pareja y después, justamente después de hacerlo justamente va y hace esas cosas, ¿no? por eso, bueno, ya sin ir a en el ámbito de ir a discutir esa parte yo soy de la idea de que pues cada quien es libre de... de darse placer de manera autónoma no es una obligación tener a alguien para este... para consentirte, ¿no? darte ese momento de satisfacción y bueno, pues yo, este chico así lo... lo criticó más yo siento que más que nada fue por envidia envidia porque la chica que tenía este otro personaje pues no era para nada de mal ver y entonces, pues, yo siento que ahí surgió la envidia no, yo digo que no, charchó porque se va más adentro pero bueno, así fue la anécdota y bueno, pues ahora sí, cada quien se dé... se dé... ustedes quieren hacer lo que quieren con su cuerpo así es, toquetense, toquetense, toquetense a ustedes mismos flagélense, este... háganse lo que quieran pero, pues, mientras no les duela, sean felices pues sí, doctor, flagelense entonces, que es el placer por lo que la gente dice, doctor y además, exactamente, lo peor es que siempre nos dejamos llevar por lo que los demás nos dicen y eso es más, este... esa es la peor que puedes hacer exactamente, entonces, esa parte duele, duele mucho duele bastante acá en el... en el... en el kokoro en el kokoro, dicen por ahí y la verdad es que... pues no, no es válido pero bueno, vamos a... ya lo dejó ya lo dejó ya lo dejó es que yo siento que esta... o sea, estuvo como que está bien su idea yo también tengo esta... como se... como se... esa hipótesis de que es así pero siento que estos dos van por fuera ¿cree? creo yo, yo creo puede ser, puede ser yo supongo que nada más van por fuera sí, pero bueno y usted, ha tenido una anécdota así o ya hablamos del tema en... en... en bruto no, ya se vamos a hablar del tema en bruto porque nos hacemos que ir temprano a variar con esas chicuelas que están ahí enfrente me late la... del vestido rojo doctor hay una canción que se llama así la del vestido rojo no más que ya es un poquito vieja y si se la pongo usted se va a mencionar y va a decir ah, la canción, la canción pues la canción, estamos hablando de la canción es que con eso ya uno no sabe doctor ahí como que tiene más... a ver... presencia pero tiene que meter la cosa esa se la metemos eso es lo de menos yo soy... ay no, pero se mueve ¿no? es que supone que esto entra así es que yo no... yo cuando lo metí en aquella ocasión es que si más o menos queda así como ahorita pero... ahí ya no entran pero bueno hay una canción que se llama así lo del vestido rojo ya es viejita es como un... cha 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 entonces veo que se me va a poner vivo usted porque usted es más... metalero punk yo he escuchado de ton menos reggaeton no, no me ponga de ton y vamos a tener una amistad de porrida doctor usted es metalero punkero del Rosita exactamente como lo supo ooo, que fren... en los que usted era yo ya fui vine... es que no se... cargado o algo lo hice mal es que se me cayó cuando iba arriba pero ya también se lo pone roto doctor pero bueno pero así es esto es que... como que así esta bien pero... no esta bien es que como que le iba a faltar algo que apresione ah... como que... pero ya así... así como lo quité Así está O sea, no veo que le haga falta algo más O sea, así va No, que ahí está el cuento entró al revés Este al revés No, de hecho cuando lo saqué de ahí Así lo saqué Pero bueno, vamos a hablar En materia bruta ¿De qué quiere hablar, doctor? ¿De qué vamos a hablar esta vez? A solo qué Ay No, no voy a pensar que le esté haciendo algo Si le cayó algo al doctor y ya no Este, esto si no entra Mira, ahí ya Ya está, lo tolé Pero bueno, estoy con un ¿Cómo se llaman estos? Porque sufro de asma Un inhalador Y se me cayó al suelo Y ya no sé cómo va la cosa Esta se me desarmó Y estamos armando nuestros rompecabezas ahorita Vamos a buscar un tutorial De cómo se hace Siento como que me falta una pieza por acá Yo también siento que te falta algo Pero pues no salió nada botado Al menos no que yo sepa Pero Esto se va como Este debe estar salido Ay, cabrón Mira, mira, mira Pero bueno, este Hablando de videojuegos Hablábamos de los juegos de PC Vamos a hablar del tema de hoy De juegos de PC Y la verdad es de esos juegos Que pues lo habíamos disfrutado Todos hemos probado algún juego de PC Sí, la verdad es que sí Creo que todos hayan estado jugando Sí, todos De PC Hasta mis papás han jugado juegos de PC Yo la verdad Lo que sí he visto que jugaban mucho Eran juegos de Family Como que fue una consola muy Subgéneris O cómo se puede decir Para Muy popular Muy popular, exactamente Y este Y siento que eso sí era para gente mayor Lo vi jugando a gente adulta De la tercera edad Vi jugando a gente grande Esta consola Y también pues obviamente Los propios menores de edad O chavos Jugando a Family Muchos juegos Muchos títulos Como sé Tanks Este Juegos así de ese estilo Tiny Toons Y la verdad Pero juegos en PC Realmente en PC Siento que es para gente más Hardcore Hay que definir juegos Porque por ejemplo Mis papás juegan en PC Pero por ejemplo A mi papá le gusta mucho jugar solitario Eso es un juego A final de cuentas ¿No? Sí O sea No lo podemos Sacar de la ecuación No, no, no Este ¿Y quién no jugó en sus tiempos? Por ejemplo Buscaminas, doctor Buscaminas también Claro que sí Este Otro juego que me acuerdo Y que me encantaba Este Había un pinball En la PC Ajá Que era ese Space Algo Este Estaba muy chido A mi me gustaba mucho Ese pinball ¿Pinball? Ah Ajá Sí Tipo Space Invader ¿No? Era Space no sé qué Ajá Este Un cadente Espacial Algo así Sí Pero un pinball Era un pinball Pinball Pero me gustaba un buen O sea Y Este no fue el primero que quizá probé Ajá Este Pero sí Este Me entretenía mucho Este Jugando en PC Yo siempre he sido controlero ¿No? Desde niño Yo empecé en consolas Pero Este En cuanto tuvimos PC en casa La verdad Este Si me ponía a jugar Algunos de estos títulos ¿No? Ok Sí Eso sí es Este Interesante De De esos juegos La verdad es que sí Yo también los dejaba jugar Eran como Para mí era un pasatiempo Como un matatiempo Exactamente Supongamos que tenía que esperar a alguien para salir Pasa mi hermano Que sabes qué Estoy esperando que den No sé Las 3 de la tarde para irnos Este Pues me ponía este tipo Este Este tipo de juegos Para matar el tiempo Nada más para matar el tiempo ¿No? Y en particular Pues el solitario Que era como Que también uno de los Que más se jugaba ¿No? Sí Sí Y había este Varios tipos de solitario Estaba el Spider El clásico Y el Spider Que eran los más comunes ¿No? Y este Si eran títulos que veías a mucha gente Yo creo que era el juego godín De aquella época En las computadoras Y este Si eran muy atractivos Pero no eran como Para meterse de así Como que Voy a tener logros Voy a acabar algo No, no, no No era nada de ese estilo Entonces Yo creo que así Ya un juego más serio De los primeros Que llegué a jugar en PC Fue el de Wolfenstein Wolfenstein No, fíjese que yo no Yo los primeros que jugué Fueron los Edge of Empires Yo sé Yo le entré un poquito Después de eso Como yo Empecé Jugando y eso Porque mi abuelita Nos había prestado Una computadora Que tenía ahí Y tenía instalado El Wolfenstein Este 3D Algo así se llamaba Y fue el primero Que jugué Pero no sé Si haya sido un demo Porque yo me acuerdo Que duraba muy poquito Este No sé La verdad Si era lo que duraba O no sé Pero yo me acuerdo Que duraba bien poquito Yo sé que el Wolfenstein Es un juego Que duró bastante tiempo No sé hasta qué época fue Pero yo digo Duró muy No, pero No, pero me refiero Que fue un título Que tuvo varias entregas La verdad Te mentiría Porque de las varias entregas Que salieron Nunca probé un Wolfenstein Sé que es un juego Que primera persona Shooter De hecho fue el primer shooter Que probé Yo el nombre No sé si era demo El nombre me suena Como un tipo Doom Como que Un soldado Que va matando Como monstruos Pero Alguien por ahí Dice que no Que era un juego De la segunda guerra Pero ese era medio Fantástico Entonces ya no Ya no supe bien Qué onda con ese juego No me llamó la atención Los juegos que me llamaron La atención Eran los de estrategia Y eso porque me inculcaron A jugarlo en LAN En las LAN Y no voy a decir Que era LAN party Pero jugamos LAN Este Age of Empires Es que no se lo conocían Nada más era jugarlo en LAN Ajá Juego en LAN No, multiplayer Y ya jugábamos ese Luego salió La expansión El Conqueros El Conqueros Expansión Estaba increíble Porque ya traía Este Aztecas Aztecas Este Los estos Este Los mongoles ¿Cómo se llaman? Los otomanos Este Veían más O sea porque la 2 Si estaba así como que Ah bueno Estaba buena Pero le falta algo Ya cuando incluyeron Estas Este La expansión Esta expansión Estas ¿Cómo la podemos decir? Tribus Razas Pues esas Culturas Culturas Fue cuando se vio más chido Sí la verdad Y luego Bueno yo le empecé a jugar Ya también adelantado Ya tenía rato de haber salido Ajá Este Pero que si me compré Y las dos Siendo sincero Lo compré en pirata Porque en ese Tiempo Pues tampoco es como que Abundara Este Los comercios que vendían Juegos de PC La verdad es que había Había pocos juegos Pero yo me lo conseguí No me lo va a creer usted Me conseguí los juegos Originales El pack Hasta el Mil El El Mythology En una encuesta Que hacía Microsoft En aquel entonces Para sacar Windows 7 Que en aquel entonces Imagínense Que época Le estoy hablando Este Windows 7 Era como un proyecto Un Pre-proyecto O mejor dicho Inclusivo hasta en Windows 8 En Windows 10 Porque estaban Desarrollando esto De hablarle a la computadora Ajá En base a comandos ¿No? De que tú le dijeras a la computadora Interactuar con la computadora Con vos Abre Word ¿No? Entonces Te decían No Todavía no No se abrió bien Pero en aquel entonces Era de ¿Qué comandos de voz Le darías a la computadora Que no fueran tan Tan específicos Que el Sistema operativo Lo reconociera Y lo hiciera ¿No? No sé Por ejemplo Abre Word O En negritas Escribir en negritas O subrayar O tachar O corregir O borrar Retroceder No sé Siguiente párrafo Muchos comandos ¿No? De hecho yo me acuerdo Que las primeras cosas Que vi de ese tipo Este Creo que fue un Windows Me Que le podías dictar Este Ciertas cosas a Word Y las iban escribiendo A veces si se equivocaba Sí Pero o sea Era chido El poder dictar Y ya no tener que estar escribiendo ¿No? Fue lo primero que me acuerdo Que hubo de ese tipo De ese tipo Sí así es Y entre más preguntas De la encuesta Contestadas Pues era mayor tu Recompensa Por decirlo así Y yo fue lo que De hecho me gané dos cosas Fui dos días Distintos Saboteando ¿Cómo se puede decir? Hice trampa Ajá A ver dígame usted ¿Cómo se le dice? Cambié mi nombre Los dos días que fui Aunque te pidieron La identificación Ajá Este No la reviste No sabes Ah sí pásale ¿No? Entonces Un día me llamé Como me llamo Normalmente Yo el otro día me llamé No sé Pito Pérez Sí le creo El nombre Entonces Están todos así No hay güey No pásale Pásale Ay Mira el mismo El pito Pitote No pásale Pásale Estás por tu casa Y yo me pasaba Por todos lados ¿No? Entonces Un día me traje Este pack De los juegos ¿Te trajo el pack De Bill Gates? No de Bill Gates No de los juegos De Esho Esho Fue un payares Y en principio Y en día también El Esho Mitology Que fue para mí Uno de los mejores juegos Que he jugado En computadora Oh Y bueno Este Después me traje Un teclado de Microsoft Bien torote Que la verdad Apenas hace unos cuantos Un par de años Ya lo dimos de baja ¿Cómo se puede decir? Ya lo Lo jubilamos Lo jubilamos Este Pero imagínense Yo le estoy hablando fácil De más de 10 años Más de 10 años De esta encuesta Y la verdad es que sí Fue fascinante Fue Porque fue en la torre Del caballito Precisamente En ese edificio Que está Un poquito Que tiene un chiquito Un poquito Y ahí fuimos a hacerlo Este Pues para que vean En qué épocas Estaba yo Ya A mí Me tocó a mí En ese entonces Comprarlos en pirata Porque en la venta No había tiendas Que vendieran Juegos de PC Y eran baratísimos Juegos en pirata Yo también compré Juegos en pirata No sé Había uno de peleas No me acuerdo cuál Pero uno que Lo único fácil Este Los Need for Speed Yo sí los fui a comprar Al centro Este Eran los pocos lugares Donde lo había Había un local En particular En esta plaza ¿Puedo decir nombres? Díganlo Plaza Miave Que había un local Especial Que nomás Venían jugos de PC Entonces ahí Iba a comprar Mis jugos de PC Obviamente Saludándome Y poniéndome Las bolsas Las manos En las bolsas En las bolsas Y aquí Entra Bueno A la fecha Entras ahí Y ya no sabes Si vas a salir Ya tienes que entrar Que hasta con cinturón De castidad ¿Qué pasó ahí? No No Entonces Está fue el asunto Entonces Ahí Comprovo yo los juegos Y la verdad es que Alguien Ya desde ese entonces Yo no La verdad es que Ahorita el torrent Es lo que está Como que de moda Sí Sí pues Pero antes del torrent No sé si hubo Uno antes de Pero en aquel entonces El programa De De Preferencia Por todos los usuarios Con el cual nos compartíamos Todos los archivos Piratas Y películas Y videos Y porno Y todo Se llamaba Emule O como Y a mi me tocó Ares No sé Ah pero Es que Ares Era más para música Al principio Sí Era para música Para música al principio Este pero ya después Le empezaron Pero la competencia O él Más bien Ares le copió A emule No sé si estoy bien Yo no lo de Que era un burrito Que era un burrito Sí Sí conozco la aplicación Pero la verdad No lo he usado Pero si está bien dicho O lo buscamos Porque No así es emule Emule Sí Por eso era una mulita Ajá Y era Técnicamente era un torrent Era como un torrent Ajá sí Era como tal Para los que no conocen torrent Hagan de cuenta Que las computadas Hoy no están Interconectadas Por internet Y yo tengo Ciertos archivos En la computadora Ajá Y yo decido Si los comparto No pero al instalar Este emule O este torrent Los archivos Que yo descargo En automático Los comparto Y era lo que Llamaban en aquel Entonces un P2P Exactamente Peer to peer Este Que era como De persona a persona Así es De hecho así empezó Si no es tema Napster Híjole No estoy seguro Napster Sé que tenía Si yo tengo mi Archivo De música Lo puedo compartir Con los demás Y ese era el El pedo Que se metió Napster Exactamente Pero yo ya Cuando Pero Napster Fue muy Inicio Ya después Entraron programas Como Ares Como Emule Todo esto Que Como dices Si yo tenía Por ejemplo Mi película Y la gente La buscaba Si yo la tenía Como que la ibas Descargando Pero si había Más personal Que la tuviera Como que la descargaba De diferentes Era como una telaraña Por decirlo así De todos lados Se compartía Y obviamente La velocidad de descarga Aparte de que era Muy lenta En aquella época Muy lenta Este dependía De que pues Los servidores O las computadoras Estuvieran prendidas Al mismo tiempo Entre más Personas Que hubieran Dicho juego Dicha película Dicho Cualquier Música Lo que sea Estuviera Entre más computadoras Lo tuvieran Era más rápida La descarga Y entre menos Lo tuvieran Te tardaba Semanas Hasta meses Entonces era Y digo Y decimos días Porque si La verdad es que Alguna canción En aquella época Era de un día Más que menos En aquel entonces Y ya Cuando llevó Un poquito La banda ancha Y hablando de banda ancha Estaba hablando De unos 500 500 megabytes No Este Kilobytes Kilobytes O lo que es ahorita Sería un mega Medio mega Para ustedes Medio mega Exactamente Y esa era la banda ancha Esa era la banda ancha Y ya tardabas Como una media vida Sí Pero si Fíjense que Le llamaban banda ancha En aquel entonces Y ahorita ya no hemos Oído hablar de bandas anchas Ni nada de eso Recuerdas que antes Era la banda ancha Este El futuro El futuro Y este Siempre se habló De la fibra óptica Como la mejor opción Y hasta la fecha Lo es Pero Ya no es Como que Forzosa No Ya hay hasta El satelital Exactamente Que en aquel entonces También existía la satelital Pero era bien Que usted la tuvo Yo también Que era una de las famositas En aquel entonces Que era Eagle Resultaba bien Frustrante tenerla Y era carísima Sobre todo También en Cuestiones de Bueno a mi me tocó De que Si había mal clima Pues ya te fregabas Te chingabas Porque se cortaba La final Y al menos El modem que yo tenía Era alámbrico Y nada lo podías conectar A una sola computadora Así es Y pues te fregabas El que quería usar internet En ese momento Este Tenía que Apañarse la computadora No Bueno Lo que me tocó En ese momento Era Tenerse una computadora Que no era como que Ahorita Que muchos tienen Como 20 computadoras Tablets Y todo eso En nuestras casas En aquel entonces Pues apenas empezaban Con tu cable LAN Te conectabas Y es mi turno Y hasta que termine Te conectas tú No Me toca a las 10 Y ya Hasta las 10 Pero Pues había una solución Digo que no era No era la mejor solución Obviamente porque El internet no lo permitía Pero eran Ahí fue cuando salieron En auge Los routers O los switch O este Bueno Si Hay más Pero son los típicos Que se usaban normalmente Los routers O los switch Que eran estas cajitas Que expandían De una entrada Podían expandir A 4 O 8 O los que tú quisieras Pero realmente Como que le tenías que saber Porque si eras Un usuario promedio Y una vez te daban esto De la empresa Te decía Aquí está tu modem Y este Y ya con eso No hagas el internet Pues ya no te cabe de otra ¿No? Ah sí, sí, sí Como que tenías que estar Al menos un poquitito enterado De Saber Y saber Ajá Porque el router También ya se manejaba De manera Inalámbrica En tu época Y si tenías que meterte A la configuración Y la verdad Y la verdad Y la verdad Y que tu computador En todo caso Tuviera tarjeta De red inalámbrica Exactamente Sí, sí, sí La verdad es que yo tuve Un gran maestrazo Un saludo para él No sé si la verdad Nos escucho o no Pero es mi primo Eiran Si lo pueden Si lo ven Si juegan con él Le mando un saludo De mi parte De su parte Doctor No se cuerco Me estoy hablando De manera Este Respetuosa Caballero Asco Y estoy empezando Con sus Chaquetas mentales Qué barbaridad con usted Qué asco me da usted Por eso Nuestro país Pide disculpas a España Por eso Por cosas como usted España nos tiene que pedir Disculpas No, nosotros ya tenemos Que pedir disculpas Por las pendejadas De AMLO O sea Usted sabe que votó Por él Doctor Yo le dije Vote por la reelección De Peña Tú ya faltaba Digo ya que estamos En eso de pedir disculpas Hay que pedirle a Trump Que nos regrese La parte que nos puede Sí, que se disculpe No, no, no Que se disculpe Y que nos la regrese Por eso Pero que se disculpe Primero Sí, sí, sí Eso sí estaría Más chivón La idea no es mala O sea Por algo se empieza Triplicaríamos El territorio nacional Te estás Estás criticando Mi presidente electo Elegido por mí Mío de mí Porque nada más Bueno, yo no solamente Lo elegí Yo no sé Yo vi que usted lo elegí Pero vea O sea Por algo se empieza O sea A lo mejor La intención Fue buena ¿No? De carne Doctor ¿Qué peñés Hijo ahí Doctor? Sí, sí A lo mejor Chiqui Chiqui Pega Y ganamos Y así de Ahora vamos Contra No, cabrón Vamos Contra No, pero bueno Después íbamos Peñañó ahí Íbamos 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 Así es Este Pero bueno Ya que estamos en esto Pues le pido una disculpa ¿A quién la peña? A toda aquella persona Que se siente ofendida Y agredida por mí Ya sé que soy Miela de mi Sí Por ahí Esta semana Me perdé Que andaba con su pedo Más de la mitad De la pelota Ya sé que me odio Que quiere una disculpa mía Ahí está Ya se la di Y también la disculpa Porque yo no pido Yo doy ¿Eh? Yo la doy La disculpa Por eso La disculpa Te digo Ni me dio No, no Díjate Le pegó la primavera El equinoccio Como que le entró Así ya pasó De hecho Un día Fue el 20 No fue el 21 Ajá O sea como que El equinoccio Se le entró Bien Hasta el fondo Doctor Como debe ser Ya nos dimos cuenta Que viene bien Viene como este ¿Cómo dicen? Burro en primavera Como burro en primavera Así debe ser Usted más bien Es unos burros Es mula No, que pesado Usted viene como Le voy a llamarse a usted Este freno No No, pues si se llama así ¿Verdad? ¿Qué novedad? Eso es verdad Ya anda mal Ya Ya anda mal Algo nunca antes visto Pero a ver Ustedes Esta Este ¿Cómo se dice? No, ya anda mal No se dice premier Cuando se dice algo nuevo Está A ver A ver A ver ¿Ahora quién está mal? A ver ¿Ahora quién está mal? Yo por lo menos Usted premier Y ya es algo Es algo No, no es la premier Es la Exclusiva Para ustedes La breaking news Exclusiva Para ustedes Y para el mundo Kefren Se hizo la jaroche ¿Qué pasa? No, la exclusiva De que Kefren Debería de llamarse Manuel ¿Por qué Manuel? Porque se hizo muchas Manuelas mentales Esa es mi novia Doctor Ah, se llama Manuela Sopas perico De lo que nos acabamos Si, se llama Alma Manuela Alma Man... Opa Bueno, ya vamos a hablar De los juegos de computadoras Y la verdad es que Se han existido varios Porque ya Vamos a A ya concretar Este podcast Porque ya nos vamos a Alargar mucho Estamos yendo a otro lado Como nunca se nos ha ido Pero ya vamos a terminarlo Ya para que los chavos También este Vayan a hacer Sus manuelas mentales Igual que usted Y este Y también si quieren Hacerse físicas Pues háganselas ¿Por qué no? Así es No lo alimiten No, no lo estoy Los estoy invitando No lo censure No lo censure No lo censure Los estoy invitando A que lo hagan Y este Y la verdad es que Estos juegos de computadora Han evolucionado De una manera Inverosímil O sea Una manera exponencial Que no Nunca se imaginó Nunca llegamos a ver Que Que los consoleros Este Nunca pensamos Que se fuera A catapultar A catapultar En esta generación Justo en estos momentos Como que desde la generación Interior empezaba a dar Pinceladas De que por ahí Iba al asunto Iba al asunto bien Sí, sí, sí No vamos a hablar De la calidad gráfica Ni eso Porque siempre ha sido De todos Eso también depende Del equipo que tenga Exactamente De que los juegos En PC Son siempre Se ven mejores En PC Valga la redundancia Que en consolas Pero nunca fueron Tan famosos Hasta estas alturas A estas alturas Porque pues ya Los youtubers Los streamers Los influencers Son los que le han pegado Más Y obviamente Las consolas No te permiten De lleno Hacer todo esto Que se hace En un OBS Obviamente Pero o sea Centrándonos en juegos La libertad Que te está dando Ahorita PC Y sobre todo En precios Es algo que no se ve En consolas Tristemente Todavía Aparte La llegada de Steam Fue lo que Hizo un antes Y un después Derrocó a las consolas De alguna manera En precios De los videojuegos También yo creo Que se ve mucho A que PC Si adoptó Muy bien Este rol De solo digital Así es Creo que Pero así Siempre ha sido Siempre ha sido digital No A mi se me tocó Comprarme Por ejemplo Los Sims 2 En físico Y eran Que eran otro disco A diferencia De las consolas Pero nada más A diferencia de las consolas Tú comprabas Tus discos Los instalabas Sacabas el disco Lo guardabas Y ya No Si te lo pedían Los juegos Si te pedían El disco Para ejecutarse A pesar de que Lo tuvieras instalado Te pedían Instala Por ejemplo A mi me tocó Un Green Fandango Este En Conquer Ox Expansion También En Conquer Ox Si no tenías Tu disco Te decía Que no lo podías jugar Había juegos Si inserta el disco Había juegos Cuando Por ejemplo A mi me pasó Con Splinter Cell En la actividad del caos Este Vaya Tengo comentarios Tengo comentarios Que jugué Los primeros tres Splinter Cell Hasta la actividad del caos Los jugué En PC Y ya Los que fueron Los últimos Técnicamente Lo que fue El Double Legend Lo que fue El Blacklist Si me falta Ahí por ahí uno El Conviction Eso ya los jugué Netamente en consola Pero los primeros tres El único Que me pedían El disco Que porque tenían Un candado De no Este Para que no Nos piratearan Era este juego Y este Que siempre ha existido Esta parte De que hay que Buscarle la forma Para que no se los tirate Era el único Juego que me pedían El disco De ahí en fuera A mi todos Todos los juegos Este Me pedían disco Llámese FIFA Llámese Este Como digo Este Blin Fandango Este Los Sims Que raro Por ejemplo En el de los Sims Este Había O sea Los cuatro discos Se instalaban Pero había uno Que necesitabas Para ejecutar El primerito Ajá El primero Ese Si no lo tenía Aunque te hubieras Instalado todo el juego Los otros cuatro discos Bueno los otros tres discos Necesitabas a fuerza solo una Para seguir Para poder jugar Ajá En Grin Fandango Tenías esta cosa De que Terminabas la parte A O sea Es por años En Grin Fandango No son cuatro años El primer año Era en el disco A El segundo año En el disco B Ah sí El tercer año Otra vez en el disco A Y el cuarto año Otra vez en el disco B O sea Te pedía que metieras El disco Fuerzas en el juego Pero No te dejaba correrlo Pero Pero eran juegos Que no se Solamente me pasó a mí Cuando eran juegos Que no se instalaban Que los corres directamente No o sea A mí ese juego El Fandango Lo instalaba Porque A lo mejor Pues digo Después lo hacemos Un Grin Con Hablando de eso En específico Pero yo la verdad Pero yo la verdad Es que los juegos Como los sims Como este No sé Los No fue Espíritu Todos esos juegos Que si los tuve En físico La gran mayoría No me pedía Este Los sims 1 Y sims 2 Que fue los que yo Pegué Los dos me pedían Este Yo tuve hasta el 3 A menos de que Si usabas De herramientas Como Diamond Tools Que como que Dejaba la imagen Montada Montada Y ya Con eso la corría Pero Pero bueno Cuando los descargabas De alguna manera Ajá Pero No De todas formas En piratas Yo probé de los dos Y te digo Yo tuve los originales De los Este Age of Empires Y otros Yo tuve el pirata Y a fuerza Me pedía el ese Y aún así Por ejemplo Si yo tuviera El 2 Age of Empires 2 Pero tenía instalada La Expansión No podía jugar La expansión Si no tenía El disco De la expansión El 2 No El disco De la expansión Ok Y si quería Jugar solamente La era de los reyes Que era el 2 En normal Tenía que meter El disco Del 2 Ok Y de hecho Por ejemplo La expansión No te servía Si no tenías Este Instalado El 2 Porque era Lo que ahora Conocemos como DLC Así es La verdad es que Ajá Si las expansiones Este Nada más cambiaron O evolucionaron el nombre Por DLC Si Así es Y uno Bueno Ya para concluir Este podcast Uno de los juegos Que se Yo siento Que nacieron A lo mejor Me equivoco Que nacieron En la PC Y que hasta el momento Son juegos Emblemáticos Y que siguen Siendo los Como se puede decir Los punteros Los top Son los de First Person Shooter Yo siento Yo siento que Más que eso El que creció Creó una comunidad Y nadie lo ha quitado Go World O Warcraft Ese juego Digo no Yo no lo jugaba Pero Yo tampoco Pero Es un juego Que tiene una comunidad Enorme Y tiene más de 10 años O sea Es un juego Que ya es antaño Para los jugadores De PC Y todavía Lo siguen jugando Al día de hoy Pero yo no O sea Bueno Vamos a Nada más a esta parte Yo vi juegos Que nacieron Y por eso digo El First Person Shooter Sí nacieron en PC Nacieron en PC Y hasta la fecha Sigue Yo digo A lo mejor No son First Person Shooter Pero Fortnite Es de los shooters Pero está pegado A pegado a él En aquella época Estaban Doom Fue uno de los números Unreal Tournament Wolfenstein Wolfenstein Doom Unreal Counter Strike Half Life Half Life Y hubo muchos juegos O sea De ahí nacieron Y hasta las fechas Siguen pegando Yo creo que fue hasta GoldenEye Que como que se empezaron Mira ya Consolas Decir mira Si funciona Si se puede hacer bien En consolas Y ya fue hasta La generación De los 128 bits Yo me imagino Donde tuvimos Game Kid Play 2 Que estos juegos Empezaron a levantar En consolas Así es Porque también No eran Sí yo jugué Muchos Yo conozco los Battlefield Porque jugué La gran mayoría Y me refiero De los viejitos De los actuales Battlefield Vietnam Battlefield 1942 Etcétera Un chingo De Battlefield Que hubo anteriores A los que están ahorita Todos los jugué en PC Y los jugué muy bien O sea Eran juegos Excelentes Y a mí me encantaron De ahí Aprendí que un juego de guerra Es un juego bélico Tiene que ser El first person shooter Porque para mí Es como que meterme En el mundo D Y la verdad es que No comparto Esos juegos Porque también Probé Un juego de estrategias Que fue Command and Conquer De guerra igual Tipo estrategia Pero ya había Otros juegos Que eran Del mismo estilo Pero futuristas Y Otras situaciones Que ya no me agradaron Así como que Yo soy más Perfilado A la época En la que me desenvuelvo Vaya En la época Bueno Si son de guerra Pues con las herramientas Que tenemos hoy en día Para generar una guerra Y las armas igual Yo me refiero A las armas Que tenemos ahorita Para generar Un ambiente De pistoleros O de shooters Que vaya Es lo mismo Pero este Pero con las armas Que tenemos ahorita Sí Armas reales Reales Exactamente Yo Este tipo de juegos Que se van No sé Aten Este ¿Cómo se llamaba? El de las chavas Estas No fue el nombre Overwatch Overwatch Destiny Este Titanfall Como que no son para mí Star Wars No son para mí O sea Como que O sea Los juego Pero como que Me llego a aburrir Otro género Que creo que Fuera de PC No funciona tanto Y lo mencionamos En un momentito Los juegos de estrategia En tiempo real Como tipo Age of Empires O sea No hay algo así En No hay Consolas O sea Hay uno que otro En consolas Pero siendo sincero Es que no se prestan No se prestan los controles Pero ya En las consolas Actuales Ya les puedes conectar Este mouse Y teclado Sabes que le falta Los Sabes en cual Así se podría Y yo siento Que es lo que les falta A las consolas Un mousepad Como el que tiene El Playstation 4 Tiene la pantallita No es que Perdón El Touchpad Perdón Pero si sería Siento que Tan efectivo Siento que Sería más efectivo Por ejemplo Una pantalla Como la del Switch O sea Que puedes tocar Todo en el momento Yo siento que Si podría ser Pero bueno Sería como que Un salto A Pero bueno Hubo fantásticos juegos Y ya mencionaremos Otro En otra emisión Vamos a seguir hablando De más de los juegos ¿Te parece? Ya me quiero el bebé Vale pues Estuvo conmigo Yo soy Dracon Y nos gustó Estar aquí Un saludo Y vamos Hasta la próxima Nos vemos En otro En otra Hasta ahora te dije Otra Otra Vamos en otra Taberna del Gamer Y nos vemos Hasta la próxima Feliz juego Larguémonos de aquí ¡Suscríbete al canal!